La información dice que una militante del FREPASO ha denunciado en las últimas horas que fue secuestrada y amenazada de muerte. El nombre de la secuestrada es la señora Lilian Salistre, quien se presentó en la agencia de noticias diarios y noticias, acompañada por Héctor Polino, quien también está con nosotros aquí esta noche, y el concejal porteño Abel Fatala, y contó lo que nos va a contar ahora. Señora, gracias por venir, por su valentía y buenas noches. Buenas noches. ¿Puede contarnos qué ocurrió exactamente en el momento en que la interceptan? Sí, yo me dirigía al local donde pertenezco al Frente Grande, al local del Frente Grande, que está situado en Guardia Vieja, 4100, en Almagro. Me dirigía por Humahuaca, doblé por Gascón, que queda a cuadra y media del local, me tomaron dos individuos por los brazos, me introdujeron violentamente en un automóvil, que no puedo identificar, salvo el hecho de que era grande y me dio la impresión de que era viejo y oscuro. ¿Qué hora era? Entre las 8 y media y las 9 menos cuarto. ¿De la noche? De la noche, sí. ¿Qué impresión le dieron las dos personas que la tomaron de los brazos? En ese momento ninguna, o sea, no me introdujeron. ¿Alcanzó a verlos? En ese momento no. Me colocaron inmediatamente, yo uso lentes habitualmente, me colocaron una venda muy apretada, que me lastimó, lo que no me permite usar lentes anteojos en este momento. Comenzaron a golpearme y a decirme groserías, yo no sé si se pueden decir por televisión. Bueno, imagino que si una dama dice que eran groserías, excusemos a la audiencia de repetirlas, ¿no? Bueno. Sospecho que deben haber sido groserías, sí. ¿Y por qué? ¿Por su actuación? ¿Por qué? En principio me acusaron de izquierdista en términos muy groseros, de estar molestando con el asunto de las tarifas telefónicas. Pero no dijeron mucho más en el trayecto, salvo me golpearon, me golpearon en los riñones, me daban golpes y un tercer individuo iba al volante del automóvil, que arrancó inmediatamente y anduvo como 25, 30 o 35 minutos, no perdí noción del tiempo y también del lugar. En un momento dado comenzamos a andar como por calles de tierra para el automóvil, me bajan en un lugar que me dio la impresión de que era una villa de emergencia por el interior, porque allí me quitan la venda y también los lentes. Con lo cual puedo ver a los individuos, pero en forma muy borrosa, como lo estoy viendo a usted en este momento, o sea, no distingo los rasgos, pero sí las características físicas. Me sientan en un banquito y allí reiteradamente me colocan una pistola a la altura de la frente, hacen además de cargarla y disparar. O sea, un simulacro, si va uno, otro y otro simulacro de fusilamiento. Y me dicen que no van a parar hasta que no me hagan mis necesidades encima, dicho en otros términos. Está muy claro. ¿Por su actuación en dónde, señora? ¿Haciendo qué? Cuando pregunto, me dan una cachetada, me dicen que las preguntas las hacen ellos, que eso es un aviso, que es un aviso para que le diga a palabras textuales, Polino y su gente, y Sorsoli. Y Sorsoli es el secretario del local de Guardia Vieja, el 4100, donde yo realizo actividades políticas. Nosotros colaboramos... Perdón, para que le diga que a Polino y a Sorsoli. Que le diga que con ellos va a ser de en serio, que los van a matar, que los van a hacer boleta. Si no se dejan de molestar con el asunto de los teléfonos todos los martes y viernes en tribunales y las otras veces que se ponen mesas en el barrio, como un corriente cimedrano, en fin. Parece un poco desmesurado, en realidad, que para tratar de ausentarlo o espantarlo a Polino, que ya está cocinado varias veces en el temible juego de la política, hayan utilizado a una dama, ¿no? Parece como de matones de los años 70, ¿no? No de estos días, además que se pueda poner entre 8 y media, 9 de la noche o 9 y media. Hoy en día, en Buenos Aires, es cierto que Buenos Aires no es precisamente la ciudad más solidaria del planeta, pero que a una dama la suban a un coche, le pongan una venda y se la lleven, ¿no? A mí me pareció... Sí, un siglo. Me pareció totalmente irreal la situación que estaba viviendo, o sea, hacía pensar como que estábamos viviendo en otras épocas. En épocas... ¿Tiene custodia policial, señora? En este momento, sí. Está muy bien. ¿Declaró ya ante el señor juez? No, de que el concejal Fatala y con el doctor Polino, que me acompañaron, hice mi declaración en la comisaría 11 y el juez a cargo es un juez federal porque el diputado Polino... Porque hay un diputado involucrado en las amenazas, el doctor Cavallo. Está clarísimo. Muchas gracias por venir. Gracias por su valentía, señora. La señora fue secuestrada en estos días, en estos días de la democracia, un par de sopapos, falsa ejecución, felizmente, para todos nosotros, principalmente para la señora. Ahora vamos a hacer una pausa. Gracias por ver el video.